Padre, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pisteno con Andrew. Bienvenidos a un pequeño video conmemorativo del 20 aniversario de Resident Evil Remake, que salió por ahí el 30 de abril del 2002. Han pasado 20 años apenas a fecha de ayer, precisamente. Bueno, vamos a grabar. Vamos a ver qué show. Rafa Martí es. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño gameplay. Mientras tanto, les voy platicando algunos... Yo ya lo acabé. Ayer lo acabé. En la versión de PC es el HDR Master, lanzado en 2014. Quería comentarles que una de las curiosidades, la fase, el face mode, pues, la modelo de cara o rostro de Jill en este juego, la actriz se llama Julia Booth. Actualmente va para 36, 37 años. Es una belleza canadiense. Ricarda está. Pero bueno, ¿qué más? Este... Pues, les puedo platicar de otras opciones. Vamos a ver la galería. No hay nada. Bueno, son los... Son los finales. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño gameplay. Vamos a... Algo breve, güey. Para ver cómo se... Los trajes aquí en esta versión de HDR Master, tú puedes seleccionar... Bueno, de Jill. Tengo dos. El de VSAA. O su versión de Julia Booth. Lo curioso es que ambos son el mismo rostro. En el caso de Chris, tengo el de Rafa Márquez, jugando en el León, jeje, en el año 2013-14. Tengo el de... ¿Este qué es? Chris qué? Chris Scott Verenica. Chris Cholo. Y el de VSAA. Y bueno, vamos a escoger... Chris Cholo. Pues nada más, así conmemorativo fue la reinvención. Se considera uno de los mejores remakes de la historia. Vamos a ver... Ya, voy a pasarme las... Voy a pasarme las... Las cinemáticas, nada más para poder ver el pequeño gameplay. Lo voy guardando, nada más quería... Voy platicándoles, este... Se mueve rápido. Una de las características de estas versiones es que si no llevas nada... Te vuelves más rápido. Más que ayer lo acabe, pero me tardé cinco horas y no pude sacar la Samurai Edge. Para sacar la pistola infinita, tienes que acabar de modo una vez más en menos de cinco horas. Y el lanzacohetes, cohetes... Lo sacas en... Menos de tres horas. Y bueno, ¿qué más les cuento? Este... Atuena de Chris Rathiel, como curiosidad, está basado en la película La Mexicana. Realmente es una parodia, homenaje a Brad Pitt y está Rebeca... No sé si es Sandra Bullock o Julia Roberts. Creo que es Julia Roberts, la película La Mexicana. Entonces, aquí este... Aquí ya sabrán que todo el gameplay, pues como curiosidades... A partir de Resident Evil 5, por el formato de diseño de Wesker, fue basado en Arnold Schwarzenegger y en el Terminator T-800. Prácticamente en Terminator. ¿Qué más, güey? La apariencia de Jill... Hablando precisamente de Terminator... La... La apariencia de militar que tiene... Está... Homenajeando a Sarah Connor en su papel de... Linda Hamilton en el papel de Sarah Connor en Terminator 2. Cuando ella tenía en ese entonces 35 años. Son curiosidades que les voy platicando. Uno de los factores de este juego es que al momento de que tú estás matando a un zombie... Tú tienes que estar esquivando. Si no lo esquivas, ya sea que lo mates con granada o con Chris en este caso... Y los explota por un breve tiempo... Les vueles la cabeza con escopeta... O en el mejor de los casos... Eh... O sea, en el peor de los casos, perdona... Si no tienes munición... Hay un combustible... Ya que si matas zombies y pasa mucho tiempo... Se convierte en lo que se le llama a los Crimson Heads. Los Crimson Heads son zombies con garras... Más rápidos, pero se matan con otros escopetazos. Al menos en el modo normal. Este, por ejemplo. Este es un Crimson Heads. Ahí sí pueden ver. En el ratón. Ay, puto. Ahí tienen las garras. No soy bueno esquivando, eh. Porque apenas tengo poquito que ser a... Cuatro días que lo estoy jugando. Tres días. Ahí va. Vente. Vente. Vente, vente, vete, vente... ¿Qué más practico? Pero aquí simplemente, el remake hace, ya cuando mata, en el caso de Chris, cuando el Tyrant mata a Wesker en laboratorio, este, este, Wesker deja una nota que, ah, fruto, si, yo la cague, yo la cague, bueno, total, soy malo jugando, a ver, te digo, es que no soy bueno, la verdad, pero bueno, ya nada más este, para platicar, es un breve review, breve review, es lo que te digo, ah, cabrón, los puñales, y ya, no me recupero, esta partida no es canónica, ese es uno de Calis para ver la, la, la jugabilidad, y platicando, es un video conmemorativo, video reseñas también, que, platicando, el 20 aniversario de este remake, que sale en Gamecube, que más, este, se le considera el mejor, remake de la historia, al respetar que hace al pie, está, sale Lisa Trevor, la hija de, George Trevor, que es el arquitecto de esta casa, también, hace referencia, creo que a la familia, bueno, Spencer, pero, ese es otro asunto, ok, por aquí, nada más tenemos que ir a, a la casa, y bueno, yo ya saqué con mi, ayer bate mi récord, por media hora que me tarde matando a un zombicito al pedo, me tarde como cinco horas y media, porque quería sacar la Samurai Edge, pero no pude, aquí, aquí lo, lo curioso también es que, por las escaleras, donde va a atacar un zombi, te va a vomitar, A los que hayan jugado o han visto un gameplay en esta tumba hay que juntar 4 mascaras Y esperara que una vez que ya tenga las 4 mascaras, la encuentras en el salón de los cuervos, otro creo que la encuentras con Jaun la serpiente, otro lo encuentras con creo que en el laboratorio y una mas al desbloque matar a la planta Coloca las 4 mascaras y sale el Crimson Heads Barbone, que se supone se rumora hasta la fecha, no confirmado por Capcom pero es real, que es George Trevor, que es el arquitecto de la casa La madre de Lisa Trevor, que sostiene el cráneo, como dato curioso si lo han visto Y bueno, aqui para el metodo de ataque, con la version de PC, yo estoy usando los controles nuevos Que mas les puedo platicar, la apariencia, los trajes, o ya que puedo decir mas de lo que se ha dicho Creo que me falta mas alcance, y ya, bueno que mas, ah la version de HDR masterizado, los contas en esta version de Capita Debido a que, pues como fue un poco violento, entonces quisieron bajarle de huevos Entonces, aqui las muertes son un poco menos violentas, los Hunters te pueden atacar por las patas Y los que mas, no te decapitan los Hunters, te traga Jaun, Nefton, Richard Ah, la muerte, la supuesta muerte canónica de Richard, no se sabe con cierta, con cierta este certeza Mucho se le atribuye a quien en el cómic, cuenta la verdadera historia, o hay un libro que se llama Ad about Capito, se supone que la muerte de Richard canónicamente sucede al salvar a Jill de Jaun, del primer encuentro se supone Y quien, y quien mata al Tyrant, realmente no fue Jill, fue Chris Ya que se le considera el protagonista absoluto, y por haber hecho, ya que es el que tiene mas cercanía con Más cercanía con este, con Huesca Bueno, ya los chuleamos, ya los enfiarramos a la Shoney Bravo Para cuando estes muertos tienes que incinerarlos, si no se te complica en Chrisomhead Pues coges las, las escopetas, y bueno, y bueno, ya ese es el sistema de gameplay Y nada mas quería hacerles platicar, nada mas como ultimo, padrenos, este, por ahi voy a subir la ultima parte Voy a jugarlo unos dias mas, pero despues de mi chamba, y bueno, a lo mejor debió haberlo subido en el otro de Viciando y jugando con Andrew, pero ese lo vamos a subir ahi ya a todos los finales, este, subí una campaña de Aguas Turbulentas Esta no pertenece a ninguno de los, esto pertenece al contenido exclusivo Y bueno padrenos, pues espero que les haya gustado, pues si no has probado este remake, te invito a que lo pruebes Sobre todo el HDR Master, tiene unas gráficas perronas, la han dado su manita de gato Neta, si este, esta muy chingon, yo ya lo acabé, si te cagas del miedo, bueno yo no tanto, porque ya se Eh, me la pasé enteramente con, con truco, y bueno, pues bueno, aquí se despide Chris, el Brian Redfield Si no te suscribes, te va a meter un fierrazo el wey, te va a decir, ahora puto Que, no te vas a suscribir, orale perro, orale perro Párenos porque les haya gustado, compartan el like, nos vemos en otra ocasión, cuídense y nos vemos para otra El feliz 20 aniversario del Resident Evil Remake Cuídense y nos vemos en otra ocasión, arre